¡Como ya sabéis, hoy cumplimos 50 programas! Y parece que fue ayer cuando hicimos nuestro primer Itúkeles. Queremos agradecer a todos los castellano-leoneses que contestan a nuestras preguntas por la calle. Y para celebrar nuestros 50 programas volvemos a salir a la calle para regalar un globo como símbolo de nuestro programa a la gente que nos cuente lo que le gusta leer. Oye, ¿y tú qué lees? ¿Tú lees? Un poquillo. ¿El último libro que te hayas leído? Creo que el Código da Vinci. Bueno, pues solo leer algo, por ejemplo, de Delibes, alguna novelita. ¿Conoce nuestro programa? No, exactamente. Silencio se lee, se llama. Y hoy cumplimos 50 programas y es un programa de cultura literaria. Silencio se lee. Sí, sí, le conoce. ¿Y qué es lo que más le gusta del programa? Cuéntenos a los espectadores que no conocen. Lo que más me gusta son los jóvenes. Los jóvenes que hay aquí porque yo ya soy un poco mayor. ¿Tú lees? Sí. Yo leo temas últimamente de arquitectura y no me da tiempo para nada más. ¿El último libro que te hayas leído así de novela más de ocio? La conjura de los necios. No es un libro arquetípico, yo se lo recomiendo aquí a todos nuestros videntes. Un libro estupendo, entretenido, divertido. ¿Qué es lo último que os habéis leído? Yo me he vuelto a relear Harry Potter. ¿Y tú? Millennium. Porque está muy interesante, son libros que enganchan. ¿Queréis un globo? Hoy celebramos 50 programas. Vale. Toma, chicas. Muchas gracias. ¿Ustedes leen? Sí. ¿Qué leen? Yo leo la Biblia. ¿Solo la Biblia? Solo la Biblia. Leo la Biblia porque me reforza el alma y es lo mejor que hay. ¿Y usted lee? Yo leo lo de los niños, por ayudarles a hacer los deberes. ¿Conece nuestro programa? Silencio se lee. Es sobre libros. Hoy celebramos 50 programas. ¿Quieren un globito? Bueno, dame un globito para el niño. ¿Has visto los globos? Sí. Es porque celebramos el 50 programa de Silencio se lee. ¿Tú lees? Sí, bueno, cuando tenga tiempo. ¿Qué sueles leer? ¿Qué es lo último que te has leído? Pues me he leído Invierno en Madrid porque está muy bien escrito y te mete muy bien en el ambiente de esa época y a mí me gustó mucho. Gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¿El último libro que se hayan leído? Dígame el título. Yo es de Martín y de Arcenti. ¿Y por qué nos lo recomiendas? Porque mira, tiene una historia preciosa e intriga. La verdad es que ese tío se ha preparado muy bien. Me ha gustado. ¿Y usted? ¿Usted lee? Pues yo estoy leyendo ahora El Oso. Yo, algún libro, El Grado Medio. Y vamos, y eso tiene mucha cultura. Y es muy cultural. Venga, mi globito. Vamos, vamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Para mi niño, para mi niño! ¿Y tú qué lees? Revistas. Y algún libro. El último que estoy leyendo es donde acaba el arco iris. ¿Por qué nos lo recomiendas? Porque es otra forma de leer. Otro tipo de libro. No tiene introducción ni nada. Es en plan cartas, mensajes. ¿Conoces nuestro programa? Lo he visto algún día. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa? La entrevista a los autores. Ah, las entrevistas a los autores. Toma, por nuestros 50 programas. Muchas gracias. ¿Conoce nuestro programa Silencio se lee? Pues hasta hace 30 segundos no. ¿Usted lee? Muy poco. Bueno, ¿algún libro que se haya leído hace muy poquito y que nos puedas decir? No, porque desde que tengo la vista mala... Bueno, pues algún libro que se recuerde con gusto. Díganos su título. Ay, no me acuerdo ahora qué libro. Dente Costuras. 100 años de soledad. La princesa de hielo. La serie de Julio César. Tengo mucho, pero no me acuerdo. Es que me está fallando la vista y la memoria. Globos, dos globos, tres globos. ¿Usted lee? Claro, claro. Por ejemplo, ahora de momento estoy leyendo Hernán Cortés, Cartas de la Conquista de México. Es decir, me gusta mucho la historia. ¿Conoce usted nuestro programa Silencio se lee? ¿Cómo no lo conoce? No, Silencio se lee. ¿El mejor programa cultural que hay en nuestra comunidad? Pues a partir de ahora... Castilla y León Televisión. Castilla y León Televisión, viva las 7 y las 8. ¿Conoce nuestro programa Silencio se lee? Un poquito, algunas veces le he visto, algunas veces. De lo poco que ha visto, ¿qué es lo que más le ha gustado de nuestro programa? Pues que sobre todo sois gente joven, que eso es importante. ¿El último libro que se haya leído? Estoy leyendo el de Chamán ahora. ¿Y por qué nos lo recomienda? Pues la verdad que está bastante interesante. Yo no sabía lo que significaba Chamán, por ejemplo. Suelo leer periódicos, revistas y demás así, pero lo que es libros en concreto hace muchísimo que no leo ninguno. Normalmente la novela negra, que ha realizado por los suecos, pero hay muchos mejores. Entre ellos, por ejemplo, me encanta Sirva, porque los picoletos son una gozada. Territorio Comanche, puede ser, sí, Arturo Pérez Reverte, sí. El derecho registral en los últimos años de España. ¿Y algún libro relacionado, bueno, más de ocio, más novela? Pues Milenio Una Hora. ¿Vosotras leéis? Sí, el último que me he leído es Los Pilares de la Tierra. ¿Por qué nos lo recomiendas? No sé, es que a mí me gustan mucho esas historias, entonces, y El Código de la Vinci, todas esas cosas, me gustan mucho. ¿Y tú? Parecido. Bueno, a mí el libro que más me ha gustado de todos los que he leído ha sido Las Lágrimas de Shiva. Beatriz y los cuerpos celestes, El Código de la Vinci. ¿Conocéis nuestro programa Silencio se lee? No. Pues es un programa cultural que está en los sábados por la mañana en Castilla y en Televisión. Y hoy celebramos los 50 programas, así que hemos salido a la calle a celebrarlo y a cambio os vamos a dar un globo. Ah, muchas gracias. A vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Hemos descubierto a través de la gente de Castilla y León libros y más libros. Recomendaciones muy interesantes. Y después de haber repartido muchos globos entre la gente, ahora queremos que lleguen a todos los lugares donde tenemos un seguidor. Porque sin ellos este programa no sería posible. Gracias. Gracias a todos.